Que horas son mi corazón, te lo dije bien un momento Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué horas son mi corazón? Cuatro de la mañana Alabin, alaban, alabim bomban Alabin, alaban, alabim bomban Oplatim, oplatam, oplatitata Alabin, alaban, alabim bomban Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible